Como tributo a David Bowie, Estudio Universal transmitirá el próximo 4 de junio la película dirigida por Jim Henson que se estrenó en 1986 y estuvo nominada el mismo año a los premios BAFTA por sus efectos especiales y banda sonora. Laberinto cuenta la historia de Sarah, una adolescente de 15 años aficionada al teatro que en un momento de rabía le pide al rey Jared, David Bowie, que se lleve a su hermano Toby al reino de los duendes. Jared es el protagonista del libro favorito de Sarah, quien tiene que ir al rescate de su pequeño hermano que está en el castillo al que solo puede llegar si logra atravesar un laberinto lleno de trampas y criaturas mágicas.